Bueno, después del nivelazo de Diego, no sé cómo me va a salir a mí esto. Vale. Bueno, pues cuando divulgamos ciencia solemos recurrir a asuntos que a priori no tienen nada que ver con la ciencia, pero que nos ayudan a compartirla con el público en general. Lo que hacemos es un poco educificarla de tal manera que la gente no salga corriendo cuando pretendemos dar a conocer la ciencia. Entonces, ha habido casos en los que se han unido el arte y la ciencia, ha habido casos en los que se une la ciencia y la Semana Santa, hay casos en los que se une la ciencia y el sexo y esto suele funcionar muchísimo, lo sabe muy bien nuestro compañero Pérez en esta obra que seguro que os habéis leído. Y bueno, hay quien asocia la ciencia con las fallas. Esto salió hace muy poquito y seguro que lo habéis visto por las redes sociales. Bueno, pues en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba lo que hicimos es unir ciencia y fútbol. ¿Y cómo lo hicimos? Pues a través de un proyecto que se llama la ciencia del 11 contra 11. Lo incluimos en el cuarto plan anual de divulgación y contamos con la colaboración de FECIS para desarrollarlo. El plan consistía, para poderlo desarrollar, en utilizar 11 infografías relacionadas con el mundo del fútbol y la ciencia para poder difundir conceptos científicos relacionados con este mundillo del fútbol, pero sobre todo dirigidos no solo al público general, pero fundamentalmente a los aficionados del fútbol, del deporte rey. También teníamos que conseguir a 11 asesores científicos que nos ayudaran a la redacción de las infografías, desarrollar planes de comunicación para cada una de las 11 infografías y buscar aliados para que pudiéramos difundir nuestro proyecto. Los topics que utilizamos para esas 11 infografías fueron temas relacionados, por ejemplo, con la nutrición de los deportistas, el tema de la óptica en el campo, el gol fantasma, la química, por ejemplo, en los materiales que utilizamos, la psicología en el fútbol. ¿Qué conseguimos? Pues conseguimos, una vez que hemos desarrollado el plan, los 11 asesores finalmente fueron 12, porque una de las infografías usamos a dos… perdón, nos ayudaron dos asesores científicos. Conseguimos también hacer las infografías, pagamos las infografías, no sale un trabajo más o menos, bueno, y conseguimos como aliados a las sesiones de deporte de cinco periódicos locales. Y hicimos especial hincapié en las redes sociales de la UCC de Córdoba, que aprovecho para que hagáis una fotito y os consigamos como seguidores. ¿Qué hicimos? Pues hicimos coincidir con la mitad de la temporada, del 3 de octubre al 12 de diciembre, era la mitad de la temporada del Córdoba, y hacíamos nuestras publicaciones siempre un día fijo. Lejimos los martes, porque es cuando informativamente los medios de Córdoba tienen más espacio. ¿Y qué conseguimos? Pues conseguimos publicar los martes un hilo en Twitter, luego nuestra página de publicaciones, nuestra página de Facebook, y estos fueron los resultados, el impacto, los likes que obtuvimos y las veces que los compartimos. Además, hicimos coincidir la difusión de nuestros contenidos con los partidos de liga. Entonces, o sea, utilizábamos el hashtag de los partidos de esa jornada. Pero nos topamos con el mundo del fútbol. ¿Y qué pasó? Pues conseguimos, vamos, intentamos conseguir como aliado al Córdoba Club de Fútbol, que en ese momento estaba en manos de la familia de Carlos González, que este señor, que compró el Córdoba en 2011, lo llevó de rebote a Primera División en 2014, y hace unos meses, bueno, en enero, casi lo deja al borde de la Segunda División. Para que os hagáis una idea, desde esa fecha, el 2 de octubre al 13 de diciembre, pues se jugaron 11 partidos en el Córdoba, fueron de la jornada 8 a la 18, y los resultados fueron súper negativos, porque de 11 partidos que se jugaron, el Córdoba solo ganó uno, impactó cuatro, y perdió el resto. Total, que consiguió solamente 7 puntos de 33. Entonces, en este ambiente era la verdad que era un poco difícil ofrecer contenidos amables, por muy científicos que fueran, y teníamos algunos seguidores, por ejemplo, he puesto un caso aquí que nos dijo, la psicología gana partidos. Nosotros, esa infografía era la relación que tenía la psicología con el fútbol. Y dice, eso es lo que necesita Córdoba, y algo más oportuno no podía ser la octava infografía de la UCO. Bueno, pues la relación con el Córdoba Club de Fútbol fue, además de palabras muy bonitas por parte de ellos, también un episodio del padrino. ¿Por qué digo esto? Porque un día después de la reunión que mantuvo la dirección de la Unidad de Cultura Científica con el presidente del Córdoba Club de Fútbol, recibimos una llamada. La llamada fue directa a la coordinadora de la Unidad de Cultura Científica, cuestionando todo lo que habíamos acordado el día anterior. ¿Por qué? Pues porque el marido de la primera, es decir, el marido de la coordinadora de la UCC, había metido unos tuits metiéndose con la directiva, pero desde su tuit personal. ¿Qué pasó? Pues con estas prácticas y está cuestionando el proyecto, dejamos de colaborar en ese momento con el Córdoba Club de Fútbol y decidimos seguir con nuestro proyecto, pero sin colaborar con ellos. Ni da una rueda de prensa del rector con estos señores. De tal manera que nosotros seguimos desarrollando nuestro proyecto, etiquetamos siempre al Córdoba Club de Fútbol, pero esa es la mala experiencia con ellos. Y los mencionamos en Twitter, en Facebook, perdón, ellos nada más que nos mencionaron dos veces de la cantidad de publicaciones que hicimos. Bueno, no sé si aprendimos mucho de ciencias de fútbol, hemos aprendido un montón. Yo juego con ventaja en este partido porque yo me casé con un futbolista hace años y mi hijo está en la cantera del Córdoba Club de Fútbol en estos momentos. Pero lo que se han aprendido, yo creo, que eran mis compañeros que han aprendido bastante del estilo futbolero. Muchas gracias. Hola, ¿hay alguna pregunta para Marga o pensáis que es mejor que la dejemos para cuando salga todo el mundo? Bueno, pues la dejamos para luego. Gracias, Marga.